A 15 minutos de San Pedro de la Paz, siguiendo por el hermoso camino que bordea el río Bio Bio hacia Santa Juana, se encuentra en el kilómetro 17 el centro de capacitación y terapia Bosque Río. Emplazado en un entorno natural con árboles nativos, el sonar de las aves y el ruido del arroyo, le permitirán desconectarse del ajetreado mundo de la ciudad para poder disfrutar de los múltiples servicios que ofrecemos para los habitantes y empresas de la octava región. Contamos con una oficina privada y un amplio salón totalmente equipado, climatizado y decorado rústicamente, en donde usted podrá disfrutar de la hermosa vista del lugar. Además, nuestro quincho lo espera con un agradable lugar bajo la sombra de los boldos, ideal para compartir de un buen asado entre amigos, después de haber realizado la cosecha de nuestra huerta orgánica. Vuestra visita también le permitirá disfrutar de los diversos juegos para niños y adultos, como la genial casa en el árbol, los columpios, el puente colgante, mesa de ping pong, cancha de rayuela, entre otros. Finalmente puede dirigirse al hogar donde conviven nuestros queridos animales de granja, acostumbrados a interactuar y recibir el cariño de los visitantes. Nuestros chivos Blanquita y Blanco te estarán esperando, acompañados de los conejos, patos y gallinas que viven en armonía en Bosque Río. Invitamos a las personas y empresas a ser parte de esta nueva experiencia en capacitaciones, terapias y actividades recreativas al aire libre. Para más información visítenos en www.centrobosquerrio.cl o en los correos contacto arroba centrobosquerrio.cl o bosquerrio arroba gmail.com Los esperamos en contacto con la naturaleza. www.centrobosquerrio.cl